El tema es alimentación, cómo se relaciona la alimentación a nuestro mundo globalizado y cómo tiene relación al calentamiento global, así como también el proyecto abarca relaciones entre el alimento y el cuerpo humano. Es un proyecto multidisciplinario porque se originó en el taller de Artes Integradas, bajo el método de la docente Angie Bonino. En este taller hemos hecho una variedad de disciplinas. Aquí podemos encontrar cerámica, carpintería, jardinería, animación, hologramas, grabados, en el grabado hay pirograbado, hay serigrafía, hay impresión digital. Así que sí, es un proyecto multidisciplina. Soy profesora de Bellas Artes del taller de Artes Integradas, que es un taller opcional al que los alumnos de quinto año, que antes de egresar, pueden elegir libremente si es que desean hacer un proyecto multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario. Y es así que pueden trabajar con diferentes disciplinas, como performance, instalaciones, videoarte, hacer cosas con artes electrónicas, por ejemplo hologramas o este tipo de tecnologías, y hacer trabajos con proyectos de arte, ciencia, tecnología, con temáticas que tengan que ver sobre todo con asociarlo con temáticas sociales. Y a partir del concepto de sociedad se van desarrollando diferentes ejes, como por ejemplo el tema de la política, como el tema de la ciencia y la tecnología y sus problemáticas con respecto a la sociedad actual. Tenemos cuestiones que tienen que ver más con el campo de la urbe, de la ciudad. Y bueno, y así se van diseminando las temáticas a trabajarse en esta exposición. La innovación de este taller ha sido una de las cosas que han hecho que nos hayan invitado a participar aquí, para lo cual nosotros estábamos así, no podemos creerlo, que nos habían invitado. Pero claro, es este grado de innovación dentro del arte o los estudios de arte en el Perú que ha hecho que nos han dado la posibilidad de exponer aquí. Estamos muy contentos por eso, están todos invitados. Están todos invitadísimos a la muestra que estará desde el 7 de febrero hasta el 28 de febrero de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Los esperamos!